Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Después de bastante tiempo voy a hacer un videoblog y además que también bastante tiempo no hago ningún cover. De hecho, los dos últimos videos que publiqué ya eran pregrabados. Ya lo había publicado en mi Facebook hace meses, creo que en abril, si no me equivoco. ¿Y qué he hecho durante mi ausencia? Además de practicar guitarra, logré completar mi home studio, aunque me falta el bajo y ya completaría. Aunque la batería yo la puse virtual, acá, con el teclito que me he comprado, este controlador. Y bueno, ahora los monitores sí eran muy esencial. Lo que sucede es que cuando usaba con los audífonos, que me incomodaban. Y segundo, que pues ya como que a veces quedaba algo que te molestaba dentro de los audífonos. Entonces preferí, ¿sabes qué? Como opción, sí o sí, comprar los monitores. Además que también me compré otra guitarra y pues es una Epiphone Custom. Ya lo van a ver en el próximo cover, que de hecho sí va a salir un cover ya en este mes, si o sí. Y nada, bueno, ya mi trabajo me han dado vacaciones y pues me voy a dar mi relajo. Por ahí hago estos unos días en el norte, así que ahorita estamos en clima. Y pues ahorita que pago la camarita ya nos estamos dirigiendo para el norte. Que ya sabrán en dónde exactamente. Así que ahorita voy, una, dos, tres. Hola chicos, bueno, aquí estamos en el norte, estamos en Ferrinas, perfectamente. Y bueno, aquí por el parque, se va a grabar un cover. Que ya aproximadamente estaré publicando y nada. Estas son las vacaciones que tengo y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Así que chau chau.